Ya tenemos aquí el ojal y ahora lo que vamos a hacer es abrir el ojal que sería el último paso. Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy traigo un tutorial muy especial porque yo estoy segura que a más de uno os va a gustar y que lo estáis esperando además. Y es cómo hacer ojales a máquina. Yo te voy a enseñar la técnica que mi máquina tiene, que es ojales automáticos o en un solo paso. Hay otras máquinas que tienen la técnica de cuatro pasos, pero esas como digo no las puedo enseñar porque no es el caso de la mía. Pero bueno, antes de empezar también te aconsejo que entreteles la parte de la vista porque generalmente cuando cosemos los ojales y los botones es en un cruce de camisa y tal que va con una vista o con tapeta. Entonces yo te aconsejo que siempre entreteles la vista para que los ojales se queden mejor formados, evitar pliegues y que duren más tiempo. El ojal que yo he hecho, por si alguien tampoco sabía lo que era un ojal, esto es. Y nada, he utilizado dos capas de tela, no la he entretelado, pero aún así sin entretelar la me ha quedado bastante bien. Y nada, como digo, es muy sencillo, yo sé que es simplemente cuestión de práctica. Yo siempre te aconsejo que practiques un poquito en un trocito de tela para dominar la técnica y tal y ya después pases a la prenda. Más con el sistema de ojales automático, si tu máquina tiene ese sistema, realmente va a ser un poquito más sencillo y más rápido. Y nada, te aconsejo que mientras veas el vídeo te pongas a practicarlo y vayas siguiendo los pasos tú también con tu máquina, tus ojales y demás. Así que nada, te dejo con el vídeo. Bueno, pues antes de empezar a coser, quiero decirte dos cosas. La primera de ellas es que el sistema que vamos a aprender va a ser el cómo hacer ojales automáticos o en un solo paso. Te estoy enseñando el prensatelas que vamos a necesitar. Y bueno, he de decirte que según tu máquina pues lo hará o bien automático o bien en cuatro pasos. Como digo, yo no os puedo enseñar a hacerlo en cuatro pasos porque mi máquina no tiene ese sistema. Pero bueno, de mientras te enseño este que también es muy cómodo. Y la otra cosa que os quería comentar es que a la tela, ¿vale? Yo aquí he marcado el ojal, pero en esta ocasión me lo hace automático el largo del ojal porque depende del botón. Pero bueno, si la tuya no es automática o simplemente si quieres más comodidad y asegurarte que el ojal quede bien rectito, pues puedes trazarlo. Y para la tela yo he utilizado dos trozos que los he juntado porque siempre los ojales lo hacemos cuando tenemos una vista o una tapeta. Y mi consejo es que pegues entre telas. Por ejemplo, si tienes un cruce con vista, pegue la entretela a la vista. Si lo tienes con solapa o botonadura o tapeta en una de las capas, ¿vale? Para que te quede más resistente y te quede el ojal más pulido. Y bueno, quede con un buen acabado. Yo no lo voy a pegar entre telas para que veáis el procedimiento simplemente, pero bueno, esa sería la idea. Y bueno, voy a utilizar este botón que va a ser el mismo que te vaya a enseñar cuando aprendamos a coser los botones. Y lo que vas a hacer es que este prensatelas, la peculiaridad que tiene, es que tiene aquí una palanquita. Que la vamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, la vamos regulando. Y la idea, ¿vale? Aquí se ve blanco, bueno, el botón es blanco también, igual tendría que haber cogido otro color, pero bueno, espero que igualmente se entienda. Aquí tiene como una zona que de hecho tiene un poquito de curva. En la parte superior, ¿vale? Para que veas que como es la forma del prensatelas. En esta zona se coloca el botón y con la palanca vamos regular. Uy, siempre y cuando no se te caiga, claro. Sosténlo bien y con la palanquita, esta de aquí, lo vas regulando. Este puede ayudar con el dedo, así. Hasta que quede la medida del botón. Yo lo que suelo hacer es que en lugar de dejarlo súper apretado, le doy un poquitín de holgura, ¿vale? Con la misma palanquita, ahí. Le doy un poquito de holgura que yo vea que el botón se puede mover. Esto lo hago para que el largo del ojal me quede un poquitín más holgado, un poquito más largo de lo que el botón. Para que no quede justo, justo a presión, porque si no, entonces se puede ir desarmando a medida que lo abrochemos. Para que no me quede con la medida justa. Y nada más. El propio prensatelas es el que te va a marcar la medida que va a tener el ojal. Por haber colocado el botón aquí. Por eso también este sistema es un poquito más fácil y más rápido. Y vamos a colocar el prensatelas. Quitamos el que tengamos puesto. Y este prensatelas se pone con esta varilla de aquí. Como cualquier otro. Es la que va enganchada en el porta prensatelas. Y bueno, esta varilla de aquí es la que va conectada. Y bueno, esta varilla de aquí es la que va colocada aquí. A presión simplemente. Bueno, vamos a levantar un poquito el porta prensatelas. Y... ¡Ay! Ya tendríamos colocado el prensatelas. Ten en cuenta que la parte del botón es la que vaya a quedar hacia atrás. Y ya estaría colocado el prensatelas. Bueno, ahora vamos a programar la máquina para que me pueda hacer la puntada de ojal correctamente. Lo primero es irnos a los tipos de puntada. Y lo vamos a poner en ojal. Ahora en el largo de puntada la voy a llevar en esta zona donde está el dibujo del ojal. Lo voy a llevar lo más pegadito al inicio del dibujo. Más o menos aquí. Vale, una cosita así para que me quede... Porque el ojal se va cosiendo en forma de zigzag. Entonces eso es para que me quede muy juntita la puntada y me quede lo más tupido posible. Y ahora aquí en el tensor de la puntada la vamos a llevar más o menos entre 2 y 3. Para que no esté tan tenso. Digamos que esté un poquito más flojito la tensión. Y así evitaremos que nos quede demasiado arrugado. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que esté correctamente enhebrada. Vamos a tener nuestro hilo inferior y el hilo superior. Y antes de nada lo voy a pasar por debajo del ojal. Por debajo del prensatelas. Así. Lo primero de todo es que lo que son los hilos debe de mirar para nosotros. En esta dirección. Y bueno, los ojales se cosen por el derecho de la labor. Es decir, que aquí, que es la parte donde yo voy a estar cosiendo. Va a ser la zona que se vea por el exterior de la prenda. Y bueno, lo vamos colocando así. Lo ideal es colocarlo desde atrás para que los hilos vayan quedando siempre a nuestra vez. Bueno, he sacado un momento el prensatelas para poder explicarte lo mejor. Porque si no, no te lo puedo grabar. El inicio del ojal. Entonces, la idea es que tú, cuando coloques tu tela debajo del prensatelas. Quede ese inicio, justo en esta ranurita de aquí. Y además, el prensatelas aquí tiene como tres marquitas. Esta de aquí, esta y esta. Bueno, pues lo que es la línea, digamos, del largo del ojal. Debe de ir quedándote siempre justo en esta marquita del medio. Esta de aquí. Es la forma que yo voy a utilizar para guiarme. Eso es muy, muy importante para que el ojal no nos quede torcido ni nada. Que siga siempre la línea. ¿Vale? Y por la ranurita esta de aquí, vamos viendo que vaya siempre por el centro de la línea. Y bueno, lo último antes de empezar es que te fijes en esta palanquita que pone push. De hecho, tiene el símbolo del ojal y una flecha hacia abajo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es bajarla hasta que tope. Y ahí, empujar suavemente hasta que haga clic para empezar a coser. Esto es importante hacerlo cada vez que vayamos a coser un ojal. Es decir, si yo termino de coser este ojal y voy a coser el siguiente ojal, tengo que darle. Porque esta palanquita lo que hace es que determina el largo del ojal. Entonces la máquina, mientras va cosiendo uno de los lados del ojal, porque primero cose un lado y después se vuelve hacia el otro para cerrarlo. Cuando llega al extremo, empuja esta pieza, de hecho lo hace con esta palanquita, la empuja hacia adelante para dar la vuelta y coser el otro lado. Entonces esto se logra gracias al medidor del botón, que fue donde colocamos el botón para determinar el ancho del ojal, con una especie de palanca. Lo empuja para cambiar el sentido, simplemente. Y nada, ya no hay excusa. Vamos a empezar, sostenemos los hilos hacia nosotros y empezamos a coser. Podemos empezar primero con una puntada manual, por si no lo tenemos muy claro. Y ahí, como digo, lo importante es que coloquemos bien en el inicio y que vaya recto. Y nada, ahora sin miedo le damos al pedal y empezamos a coser. Bueno, fíjate que ahí ya ha cambiado porque ha dado a la palanca. Y ahora seguimos hasta llegar al punto de inicio. Cuando llegues al punto de inicio es muy importante que no te quedes mucho tiempo porque si no te va a hacer un bulto. Una vez que llegues ahí, que ya el prensatelas no avance, le das como mucho un par de puntadas o tres. ¿Vale? Vamos a ir, que ya vamos a llegar al inicio. Ahí, ya está, suficiente. Levantamos la aguja y el prensatelas, retiramos la labor con los hilos y cortamos. Cortamos un lado y cortamos el otro. Cortamos el otro hilo. Ya tenemos aquí el ojal. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el ojal, que sería el último paso de todos. Bueno, para abrir el ojal, antes de nada, te aconsejo que le pase un poquito la plancha, ¿vale? Para terminar de fijarlo. Y para ello vamos a utilizar el descosedor. Esto normalmente viene con la máquina, al menos esta a mí me venía con ella. Pero tengo otro también comprado en mercería. Y simplemente, pues bueno, lo abrimos. Y esta herramienta de aquí es la que vamos a utilizar para abrir el ojal. Un consejo o un tip o truco, que te voy a dar, es utilizar un alfiler. Esto es sobre todo para los que sois principiantes. Y, o bueno, a lo mejor no tenéis mucho ojo, no os fiáis, o lo que sea. Vamos a colocar un alfiler en uno de los extremos del ojal. Lo enfoco aquí para que lo veas bien. Aquí más o menos. Incluso un poquitín más pegado a la costura. Esto me va a servir como tope para no pasarme. Porque es importante no dañar ninguno de los extremos. Porque si no, entonces ya el ojal se puede romper. Entonces yo lo que hago es, empiezo justo en uno de los extremos aquí, intentando que sea siempre la parte que no hay costura. Porque si no, entonces se nos puede ir descociendo. Pinchamos ahí con cuidado. Y lo que hago es que en otro punto a lo largo del ojal, saco y hago así. Ya tenemos un trocito abierto. Yo lo hago por partes porque creo que es mucho mejor. Hacemos lo mismo, volvemos a abrir en otro punto. Y tiramos, intentando siempre que vaya rectito. Para no meterme en ninguna costura. Y bueno, y otra vez. Ahí. Y ahora ya la última fase, más o menos hasta aquí. Que con el alfiler, me determino hasta dónde debo de llegar. Como digo, a mí me gusta hacerlo por partes. Y ya tenemos el ojal abierto. Y nada, también te recomiendo que uno lo tengas abierto, le vuelva a pasar un poquito más la plancha, para ya terminar de fijarlo. Y fíjate lo bien que queda, no quedan arrugas, y eso que no le he colocado entre tela ni lo he planchado. Y ahora por último, vamos a comprobar que el botón pase bien por el ojal. Para ello, lo ideal simplemente es pasar hasta la mitad del botón y comprobar que quede bien, que no quede apretado, que el ojal no se deforme y el botón queda perfectamente. Lo pasamos al otro lado y vemos que pasa con total normalidad. Por lo cual nuestro ojal está más que perfecto por un lado y por el otro. Y nada, como te digo, lo importante es que no quede ni muy apretado al botón. A mí, como ya digo, me queda perfecto, ya que le di esa pequeña holgura, ni que te quede demasiado suelto, porque entonces se te puede ir desaprochando la prenda. Y nada, como te digo, ya tenemos nuestro ojal perfecto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, cualquier problema que te surja o lo que sea a la hora de coser, me lo puedes dejar en los comentarios y yo estaré dispuesta a ayudarte siempre que pueda. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!